Otamendi, la patea hacia adelante, Messi, mete el balón, no bueno la cabeza de este tipo parece un martillo, Mesut Utsil, y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Argentina, definitivamente cerraron la primera mitad de una forma contundente, una pena que llegó el silbatazo final, pero tendrán que seguir con la misma inercia. La historia nos dice que...